Chiquito, hazme todo menos falta mi amor Ay, que bruto Que buena chichi No, pues claro de que si Vean nada mas que potro de hombre, un caballo percheron De esos no se ven siempre Vean nada mas Mejor por delante gordo Muy sabroso El chico del apartamento 511 Triunfo fallido Esa vieja salio pastora alemana Cancelamos de decir que estaba bien sabroso Con razón paraba tanto el pedorro Ay no, que horror Estoy harta de tanta pasiva en el mundo Y luego nada Se agarra un negrote Para que le de buen triunfo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te hace? No, aight Gracias por ver el peнали